Desde hace varias semanas, las comunidades de San Juanito y los Ules en Metapa se encuentran sin servicio de energía eléctrica debido a la falla de un transformador. Los espacios recreativos, comercios e incluso las letras corpóreas del municipio que dependían de la energía eléctrica permanecen en completa oscuridad. Esta situación ha obligado a transeúntes y estudiantes de turnos vespertinos a exponerse al riesgo de ser asaltados durante la noche debido a la inseguridad que prevalece en esta frontera. Asimismo, habitantes han denunciado que sus alimentos y medicamentos que requieren mantenerse a ciertas temperaturas se han descompuesto por falta de refrigeración. Aunque esta situación ha sido reportada a la Comisión Federal de Electricidad, la llamada empresa de clase mundial se ha limitado a informar que no cuentan con un nuevo transformador para restablecer el suministro eléctrico. Así, este pintoresco municipio se ha transformado en un pueblo fantasma, mientras que a las autoridades municipales poco les preocupa atender esta problemática. Diario TV Multimedia Tapachula.